Cerca de 7.000 personas diariamente entran y salen de la capital del departamento del Cesar a través de la terminal de transporte de Valledupar. Por esta razón ha comenzado a tomar medidas de control y prevención ante la posible llegada del coronavirus a esta capital. Ya de la mano de la Secretaría de Salud Municipal estamos organizando planes de contingencia, ya tenemos planes de contingencia para Semana Santa y para Festival, capacitando a todas las empresas transportadoras y a sus funcionarios y a las personas que están involucradas dentro de la terminal de transporte. De igual manera se dispondrá de profesionales de la salud quienes se encargarán de hacer el registro y control de las personas que ingresen y salgan de la ciudad por esta terminal. Arrancamos con un plan también de profesionales en el área de la salud en el cual van a ser 16 profesionales que van a estar involucrados desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nos vamos a montar los buses, se les van a preguntar de dónde vienen, de qué ciudad vienen, que se han estado en otros países, cómo están haciendo el lavado de la prevención, cómo se están haciendo el lavado de las manos. Y en la hora de llegada y en la hora de salida, desde las 4 de la mañana, vamos a involucrar a estas personas aleatoriamente también a las que llegan. Vamos a preguntarle cómo se sienten, cómo están, hacer el diagnóstico de cómo están las personas de las que van saliendo en la sala de abordaje de la terminal de transporte. Los pasajeros y usuarios toman las medidas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud Local y Departamental. Por el momento no he viajado, apenas voy a viajar, pero sí hay que tener todas las precauciones que dice el gobierno. Al tocar cualquier objeto, el tapabocas, protegerse. Yo voy para Barranquilla y qué precauciones, el antibacterial, porque no tengo ahorita mismo el tapabocas ni nada y está pendiente de que en el bus no se suba ninguno que tenga de pronto los síntomas que uno conoce principales como to, gripa, entonces hay que tener en cuenta eso. El gerente de la terminal de transporte de Valledupar pidió a las empresas transportadoras mantener las condiciones sanitarias e higiénicas de los medios de transporte, disponer de jabón, toallas o secadores en los baños de los vehículos, brindar a los viajeros y tripulantes de sus servicios las recomendaciones frente a la prevención y protección en salud de las infecciones respiratorias. ¡Gracias!